La primera de las tres cajas negras del avión militar ruso, que se estrelló este domingo en Rusia con 92 personas a bordo, fue hallada este martes en la zona de la tragedia en el Mar Negro. Este artefacto debe aclarar las causas del siniestro, de las que casi nada se sabe por ahora, afirmaron los expertos. El Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante de Colombia, aseguró este martes estar lista para negociar con representantes del gobierno colombiano el próximo 10 de enero, en el que se abordarán las vías para resolver el conflicto armado. Tal como pasó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional espera que se flexibilicen las posturas de ambas partes y no haya imposiciones. Una muchedumbre enfurecida hinchó a una terrorista asistida que fracasó en su intento de detonar un cinturón de explosivos en un mercado de Nigeria. La terrorista intentó estallar su carga explosiva que llevaba de herida al cuerpo, pero no tuvo éxito, por lo que fue golpeado hasta la muerte, justo después de que lo hiciera otro atacante, que sí lo logró, pero solo consiguió quitarse la vida. El animal terrestre más rápido del planeta, el guepardo o chita, está en peligro de extinción porque se está acabando su hábitat natural. Condenó la Sociedad Zoológica de Londres, advirtió que apenas hay 7.000 cinchitas en todo el mundo. Los expertos piden que sea catalogado como animal en peligro de extinción, en lugar de vulnerable, su categoría actual, para otorgarle mayor protección medioambiental. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la Organización de las Naciones Unidas, el máximo foro de diplomacia internacional, que atiende temas de gran relevancia de todo el mundo, como un club que solo sirve para reunir a personas y pasar un buen rato. Pero qué tristeza, agregó Trump, quien afirmó que las cosas serán distintas después del 20 de enero, fecha en la que asumirá su cargo.